Acompañar hasta la primera vereda, hasta la primera senda, vamos a iniciar una cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, vamos a formar, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Suelta a todas, chicas! ¡Suelta a todas, chicas! ¡Venga, chicos, que nos ha costado mucho llegar aquí otra vez y vamos a disfrutarlo! ¡Queda un minuto! Y ya afuera se van preparando los que quedarían, que serían veteranos B y C, los que de verdad llevan corriendo toda su vida. ¡Aquí están en la cola los favoritos! ¡30 segundos! ¡Qué alegría veros por aquí a todos! ¡Vamos! ¡Y entramos en la última tanda, veteranos B y C! Colocada en la esquina, junto al favorito de la tanda de veteranos B y C. ¡Jajaja! ¡Cómo que no! ¡Gracias! ¡Ah, el favorito para la carrera! ¡Estamos locos! ¡Tres, cero! ¡Ya está! Un minuto y tendremos a todos los participantes de nuestra primera visión de CXM. Cuidado con el gemelo. Fregiliana en marcha. Gracias. Y aquí están los auténticos sufridores de la prueba. Los escobas, que llevan sus mochilas para recoger todas las balizas. Ahí está. Aquí tenéis a los dos que más tiempo van a estar en el circuito. Un poco ñeña, un poco ñeña. Ahí llevamos neumáticos de agua o de seco. Va de naranja, como los McLaren. Venga, 10 segundos. Mira, aquel que va corriendo es el que lleva la moto, ¿vale? Ya está calentando. Se la unía el casco. No lo adelantéis. Ahí está el Ferrari de rojo entre los coches favoritos. Y ahí nuestros coches de escoba. Laura y Benji. ¡Sal, sal! No hay una especie de afirma. No hay una especie de afirma. Gracias.